Con esta rigura de helado tres bolitas les muestro lo que es Coaillo, esta iglesia colonial miren, que tiene una historia un poco trágica ya que el año 2007 debido al terremoto que asoló todo el sur del país ¿se acuerdan? el de Pisco pues ese terremoto prácticamente hizo colapsar toda la estructura de esta hermosa iglesia han pasado 14 años y aún no se recupera todavía dicen que van a recuperar, o sea, van a modernizar, remodelar este hermosa iglesia con tanta historia esperemos que sea pronto miren la plaza de armas de Coaillo wow con la mala naturaleza y los rezos la destrucción que a continuación es el lugar, wow, ha sido enorme y dramático, esto fue uno de los emblemas de ese entonces wow ahí hay una especie de monumento que dice o reconstruido por el esfuerzo, sino del comité femenino pro reconstrucción del templo del año 1977 wow, sí que esta iglesia era bella wow, este es Coaillo porque si no hay idea, está cerca a Asia al frente de Asia wow, hay una capilla en la punta del cerro wow, sería subir ahí, pero wow, el tiempo me gana wow en medio de todo el desierto hay este pequeño oasis este pequeño valle que es atravesado por el río Omas este río que se podría decir que es un riachuelo pero en ciertas partes desaparece, ¿no? pero aún así sus aguas subterráneas dan vida a este valle muy, muy rico en lo que es frutos en productos de panllevar wow, qué hermoso yo he venido de Mala con un colectivo que te cobra 8 solcitos muy, muy rápido llegamos en 45 minutos aproximadamente más fue la demora creo en salir porque como es colectivo ya sabrán que siempre espera que se llena primero este es Coaillo, papá visítenlo acá en ese con su rico heladito mmm, qué rico mmm delicioso y también es muy cerca está el palacio de Uquira al cual ya he ido voy a mostrarles un video sobre este uno de los edificios de Incas más grandes más imponente de todo el centro la costa central wow, me enamoré del lado aquí y pues como le decía el palacio de Uquira es uno de los más representativos de todo 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 la costa central y sobre todo es gratis la entrada es libre por eso sí trata de respetar el patrimonio cultural de nuestro país no vente visiten Uquira no se arrepentirán buena comida buen paisaje todo muy tranquilo y pues te llevarás todos estos hermosos caminos que recorrerás y me voy hacia Lima ahora a seguir andando como un caminante por mi vida errante hola gente un caminante